En verdad sí, nosotros como policía, el trabajo de nosotros es el ordenamiento, no la adjudicación de puestos locales. Yo en cuanto al ordenamiento le voy a dar la información que corresponde. En verdad nosotros sí sabemos que se está creciendo la cantidad de vendedores ambulantes, pero aún y con todo y eso, con los vendedores ambulantes todavía manejamos la situación que se mantengan en los puestos que corresponden y mantengan los perímetros asignados por el juzgado de policía. Pero ahora tenemos otro problema, estamos teniendo problemas con las casas comerciales particularmente, que sacan sus artículos a exposición tanto a la acera como a la calle. Y todo eso nosotros sabemos que es prohibitivo y ese es un trabajo que todos los días lo hacemos. A las 8 de la mañana pasamos haciendo inspección y recogiendo los artículos que ellos están poniendo, a las 11, 12 de la mañana que la patrulla está inspeccionando otros lugares, en otros puestos, ya están instalados otra vez nuevamente. Entonces estamos hablando con el juzgado de policía para ver qué se puede hacer, porque hasta el personaje le puede cerrar el negocio de acuerdo a lo que dice la ley de policía y convivencia judicial y de acuerdo a lo que dice el juzgado de policía. ¿Esto preocupa porque después de las aceras vienen las calles? Es correcto, ya estamos quitando maniquí de las calles, estamos quitando maniquí de las calles. Yo le pediría en este momento por este medio, por los medios que sean, a todos los dueños de negocios que se abstengan de sacar sus artículos a las calles, porque las calles es prohibitiva y no digamos las aceras, porque las aceras es el acceso del peatón para deambular y comprar a sus propios negocios. Prácticamente están tomadas las aceras, don Frank, ¿y esto es una verdad? Mire, no están tomadas, porque usted puede ver por las aceras de Puerto Cortés se pueden caminar todavía. Ahora, mire, tenemos problemas en la cuarta avenida y en lo que es la tercera avenida, entre tercera y cuarta, es la más conflictiva que nosotros tenemos y es la que más. Y es ahí donde hemos empeñado nuestro mayor esfuerzo para estar limpiando las aceras y las calles correspondientes. ¿Sanciones y multas que corresponde por esto, don Frank? Es correcto, esto ya corresponde al juzgado, entonces el juzgado tendrá que girar las ordenanzas correspondientes para sancionar, primero vamos a hablar con los dueños de los negocios, porque la verdad es que esto no se había dado, no se daba. Anteriormente ponían, nosotros llegábamos y les explicábamos la situación, entonces ellos muy correctamente recogían su producto y lo volvían a meter, sabiendo de que es irregular lo que están haciendo. Pero ahora estamos jugando al gato y al ratón. Apenas se va la policía, entonces empiezan a sacar nuevamente todos los productos. Yo les puedo mostrar a ustedes el video en las condiciones en que están, y en las condiciones en que dejamos las calles. Y ustedes van a ver que el trabajo se hace a diario, a diario. Pero los dueños de negocios están insistiendo en sacar sus productos y es cosa que no debe ser. Será el juzgado quien determinará las sanciones correspondientes y lo que nosotros vamos a aplicar.